Muchos vecinos de las comunidades alerañas a esta área de conservación y funcionarios de diferentes instituciones colaboran para apagar el incendio que comenzó este lunes 27 de febrero. Aproximadamente unas 90 personas se internaron en el bosque para realizar labores de control del incendio. Utilizaron herramientas como palas, machetes y motosierras para hacer una ronda y evitar que el fuego se propague más. Está un poco bravo el fuego, está bastante, si lo podemos decir, fuera de control pero esperando que con lo que se hizo se pueda mantener en los márgenes, de que se pueda controlar si no hace viento. Está como a unas 3 horas o por ahí anda, subiendo. Está bastante arriba al fuego y está avanzando para los dos sectores. Nada más que si agarra para el lado de la derecha, por decir algo, se puede salir de control. Si se pasara lo que se le hizo hoy, lo que son rondas, limpiar rondas para que no pase. El trabajo ha estado difícil porque es un fuego difícil de controlar. Al menos ayer había bastante, pero el viento es un factor que nos ha desfavorecido mucho, entonces nos ha hecho que se extienda mucho el fuego. El día de hoy se hicieron algunos trabajos ya más hacia arriba, tratando de pararlo. Este miércoles varias brigadas se encuentran tratando de controlar el fuego y están buscando cerrar este incendio.